¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy amigos les traigo lo que es un evento que he hecho con un amigo matando la mantícora y el dragón en alfa en el mapa de Ragnarok. Sí amigos, esto es un evento que he hecho en mi server matando a la mantícora y al dragón. Pues eso amigos, si queréis entrar a jugar en mi server en la descripción de este vídeo os dejo toda la información. Pues nada amigos, sin esperar más nos ponemos manos a la obra con este evento tan divertido. Os doy uno de los dos, a uno. Yo no he traído el... no he traído los tropezos, la carabina. ¿Tú tienes un rifle de Franco Jordi? ¿Te sobra uno? Sí. Pues si me lo da... Tengo uno de los tropezos y un rifle. Yo os digo, voy a dar uno de las dos cosas, pero tened en cuenta una cosa, si os desmontáis y os pilláis un grifo, estáis muertos. Vale. Dame un rifle de Franco, please. Toma, ahí tienes el rifle. Vale. En la caja. En la caja. ¿Y me dejaste balas? Vale, perfecto. Sí, sí. Vale, bien, 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 bien. Yo con esto suelo ser bueno. Vale. Vale. Que no te maten. Que no me maten, por dios. Con eso tengo suficiente. Vale. 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 ¿Tú crees que entrarán todos los Rexes? ¿Qué bien, no? Creo que sí, en teoría sí, eh. Por el otro lado tienes un huequito pequeñito. Sí, me voy a meter por este lado, tío. Por el otro lado de abajo. Por aquí tienes un huequito, que está bastante cerca. Vale. Yo me voy a meter a saco, tío, que me voy a cargar a ese dragón. Tío, lo voy a dejar en la mierda, lo voy a dejar. Vale. Bien. Perfecto. La silla está en la caja y el Jutty está por la parte de atrás. ¡Ey, ey, ey, ey! El mando, el mando. Espera, 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 Jordi, espera. Espera, espera, dice. Espera, tío, que esto me falla en el último momento. Me da un poco de roña, creo que el Jutty lo voy a mover. El Jutty me da un poco de roña aquí. Y eso es malo. Perfecto. Te viene a entrar, tío. Tú te montarás en el Jutty, entiendo, ¿no? Yo me quedo con el Jutty y vosotros tenéis un rex de cada uno, ¿no? Sí, 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 por eso. Que tienen las sillas más finadas porque no tengáis problemas. Vale. Cuando llegas al Jutty te doy. En cero está a las costas. Vale. Dale, 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 Jordi, dale, Jordi. ¿Cómo va la cosa? ¿Entra? Sí, sí, entran todos. Vale. A por el boss de Ragnarok. Bueno, pues mucha suerte y que sobrevivamos todos. Mucha mierda, mucha mierda. Ríete, ríete. Ya sabes que yo y el dragón no me mola. Sí lo hacemos, Jordi. Sí lo hacemos. No te rayes. A ver, ¿dónde está el mío? Que eso es lo rápido y lo tumbo. Ya lo que estoy moviendo. Hostia, me ha dado. Ya me he subido. Este me ha dado, ¿eh? Vale. Venga. Yo voy a por el dragón, ¿vale? ¿Dónde está el dragón? De momento está rolando, ¿no? Sí, míralo para allá. Sí, sí. De momento está rolando. De momento la mantigua ha fallado. Hay que moverse un poquito para que la mantigua tira mierdas que falle. Vale, vamos a por él, Jordi. Vamos a por él. Ya le he dado. Que ataque. Bueno. Venga. Sí, estamos en el primer primer fuego. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado de lleno. Ahora tiene menos vida en la isla, ¿eh? Sí, sí, es la mitad. La mitad de vida cada uno. Ya, este está jodido, ¿eh? El dragón ya... Están autos empanados. No sé por qué. Mejor para todos los dos. Vale, es que ya está. Este ya está listo. ¿Dónde está la manticura? Que no la veas. En el suelo. En el suelo, tío. Le está dando. Le está reclejado, me parece. Le está dando. Yo voy por detrás, tío. Un poco de traición. Estoy rodeando del dragón también. Me paro de despegar. Me cago en 10. Hay que moverse un poquito, ¿eh? Por los largos. Me viene el grifo. Ya está, ¿eh? Venga. Hay que moverla para que no pueda despegar. Bueno, pues ha despegado igual. Ah, me he pegado, hostia. Hay que separarse un poquito. Parate. Aunque le den a mi Rex, tanto me da. Me quemadurce. Mira, no ponen de roca, ¿eh? Que debería estar al llegar ya. A ver si le puedo. Vámole, vámole, vámole. Hostia, se ha levantado otra vez, tío. ¿Dónde está? Golén, ¿eh? Vamos a darle a los golén. ¿Dónde está la manticora? Volando. Está en el aire. Claro. Mira, los palunces de poquísimo daño. Hostia, pues sí que están tocados, ¿eh? Los Rexes. ¿Manticora en un solo, eh? Ha despegado. No, que se me va a ir tirándolos hacia allí también. Vale, ya está aquí. La manticora. A ver, despega. Despega. Sí. Tío, quiero matar este golem, tío. Está muy tocado, pero no lo mato, tío. Me he quedado bugeado ahí. A ver. Me he quedado bugeado todo. A ver si me lo cargo ya, tío. Este le queda muy poquito. Lo que le estoy quitando es mucha vida, tío. Es poca vida. 51 nada más. Claro. Búfale a los Rexes, Jordi. Con el Jutty, tío. Que no tienen bufo. Lo sé, lo sé. Es que me lo estoy llevando. ¿Cómo tienes el Rex de vida, Rafi? Bien. Bastante bien, además. Vale. Le meto neutral y les bugeo, tú. Que peguen. Sí, claro. Pero estamos nosotros, hasta cuando estamos lejos, estamos en el buf. Sí, tío. Me he quedado en el suelo, ¿eh? Ya, le he dado, le he dado. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Vale. Que tiene mucha vida esto, mierda. Bueno. Y genial, la stamina, que no se os duerma el Rex, ¿eh? ¿Qué haces? Pasivo. Lonte de ahí. Vale, el antiguo era un solo. Vale, le voy. El Rex no se duerme. Tiene 19.000 de torpor. Bueno, el mío está al 20%. Por eso lo digo. Tío, me voy a separar un poco y le voy a dar a la mantícola con el Franco, tío. Sí, sí, sí. Es lo mejor que puedes hacer. Y vigila que no te caiga como me ha caído a mí. Puta. Necesito una ayudita porque me van a matar con la tontería. Joder, si no bajas una mierda. No. No. Vale, ya está, casi. La madre que la parió Le vas pegando ahí Opa que me pillo por detrás Estaba en el show pero bueno Man, te pudo otra vez Bueno Esto te daes tiempo ahora Eso si que daes tiempo Y el Eric le va bajando la vida Vigila que no te pegue Que la tienes justo encima a Eric Que te va a meter el buff a ti Está en la mierda ya Ya, pero si no baja A ver... Los golems creo que quedan dos, ¿no? No, ni eso ya Pero que le echo yo Que cabrona Te caminando Va por mi descarada cuando baja Tío, que me coge cuando viene la recarga, tío Tengo miedo Tengo miedo de que me pegue un Un bajón y me reviente Que vay Me viene la recarga Me he buggeado yo aquí con el Vrex este de mierda. ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está! ¡Hala, ahora, ahora! ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me he dado más disfraces, madre mía. Me ha dado la espada a Tec, eh. Tengo la espada a Tec, el escudo, me ha desbloqueado alguna cosilla. Sí, sí, hay un montón, porque entre el dragón ya está. Mira un huevo de Vrex. Sí, estos iban poniendo huevos y haciendo cosas de esas. Sí, sí. Tiene el torpor este a 8.919.000, ¿eh? Pues, ah, sí, mira, hay uno con 6.000. Mi red estaba prácticamente entera, ¿eh? Bueno, el que tenía el torpor a tope y no me he dado cuenta ha sido yo tirarnos. 15.800 de 16.000. Pues, vamos, que no se te ha dormido de milagro. De milagro, es que se tiraba hacia mí el maricón ese. Pero yo lo he avisado, es que lo que tienes, lo que hay que hacer es correr menos y andar más con los dinos. Jordi, te devuelvo tus cosas, ¿vale? Te libero el re, te lo, te lo libero. El elemento es que te lo quedas tú. A ver. A ver. Sí. Yo no he cogido nada, ¿eh? ¿Eh? Yo no he cogido nada de los cadáveres. No, te digo que te lo quedes tú cuando lo encontremos, si lo encontramos. Ah, vale. Tiene que estar dentro de algún bicho. Sí, por eso. Porque yo tengo... Pues eso es todo, amigos. Este ha sido el video de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle a like. Si queréis más videos como este o de otro tipo, pedidlo en los comentarios. Apoyar el video en los comentarios, por favor. Eso, amigos. Si queréis jugar en este server y participar en nuestros eventos, solo tenéis que mirar la descripción de este video y ahí tendréis toda la información para entrar. Pues eso es todo, amigos. espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver mi canal y hasta otra, amigos. Chao. S. 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 ¡Gracias!